Yo tenía mis razones para oponerme a tu matrimonio con Rosalinda. Y si la justicia divina no hubiera estado de mi parte, la hija de Soledad Romero estaría aún viva. Señor Altamirano, me quedé esperándolo. Maloma, te presento a mi madre. Mucho gusto, señora. Bueno, señor Altamirano, voy a darle una vuelta a los enfermitos. Nos vemos luego para ensayar, ¿eh? Con permiso, señora. Se parece mucho, ¿verdad?